y un millón de primaveras ¡Gracias! 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 y a la de tres eso, eso ahora si este va a partir el pastel o va a dar una mordidita o la mañanita a ver este a ver ayúdanos a cantar para eso que linda está la mañana en ti vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que este nació nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruidos señores ya viene amaneciendo que a la luz del día nos vio hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar y 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 ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso ahí para... ¡Eso! ¡Eso! Parece que vamos a bajarle otro poquito, dice la policía. ¡Eso! 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 ¡Feito! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!